...nuestro por excelencia a nivel internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber venido, por haber dicho sí a esta manifestación y a este encuentro maravilloso de mujeres. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora fue un 19 de marzo del año 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y desde ese momento se extendió a todo el mundo. Hoy hemos trabajado bastante, hemos llegado a lograr muchos acontecimientos importantes, derechos por la mujer, pero hay muchísimos más para lograr. Así que desde aquí nosotros vamos a pedir al mundo entero también con nuestro gesto que así se tiene que comportar una mujer con sus derechos libertades. Mujer, recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo lo puede hacer, nada te limita, solamente tu mente te va a limitar a hacer lo que tú no quieras. Agradecemos a la presencia del equipo también organizador, que estamos todos aquí. También Hansen, que está trabajando, muchísimas gracias. Día a día estamos trabajando para que esto continúe justamente. Y quienes habla, periodista, también un representante del Centro de Integración Social, organizando a esto. Y el eje de todo esto es una mujer que vamos a invitar ahora también para que les dé la bienvenida. Ella es Isabel Oviedo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Iberoamérica y de la Asociación Cultural Ecuatoriana Iberoamericana. Con fuerte aplauso para ustedes, Isabel Oviedo. En este gran día, realmente, la Asociación Cultural Ecuatoriana Iberoamericana, la Unión de Asociaciones de Inmigrantes de Balear en la Federación de Asociaciones Iberoamérica, quiere darles la bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Ella es diputada del Parlamento Balear, es la que lleva el tema de género en el Partido Socialista. Les pido un aplauso porque mujeres como ellas son las que hacen. También tenemos aquí a Lili, también inmigrante, de Venezuela. Regidor del Ayuntamiento de Palma. Arandela Oliveira, de Brasil Inmigrantes. También quiero agradecer a Tono y a María de este canal que está transmitiendo a los cuatro continentes, Cliveland TV, Cliveland Radio, que transmite a Asia, África, Europa y América. Y están siempre colaborando con nosotros. Un aplauso, por favor. A Hansel, de Bolivia, que está tratando de alcanzar un sueño con su empresa de Palma Film, que siempre está trabajando con nosotros y que es también posible que estemos todas aquí. A todas ustedes, muchas gracias, porque sin ustedes realmente este mundo no sería lo que es. Esta tarde es una tarde de reflexión, no de fiesta, de reflexión. Porque desde 1908 que aquellas trabajadoras neoyorquinas fueron incineradas en su lugar de trabajo por conseguir salario digno, mejores condiciones de vida, con empleadores, les cobraban la vivienda, las hacían trabajar 20 horas, sus hijos tenían que trabajar en esos cuchiscribes, insalubres. Y tuvieron que salir un día, un día a las calles a protestar. Y que hizo el dueño de la fábrica, simplemente incendió. Las incendió dentro de todos. Y ese rato estaban dentro. Mientras la tela de color morado, que era lo que estaban haciendo. Y todos fueron incinerados. Gracias a esa gente, hace más de 100 años, seguimos reivindicando nuestros derechos. Porque la mujer hasta ahora no ha recibido la dignidad y el respeto que se merece. Son muchas las luchas. Pero en 1975, la Nación de Mujer declaró, por todos los antecedentes que hubo en Alemania, hubo una mujer socialista que presentó su propuesta de que las mujeres trabajadoras tengas un día, tengas derechos especiales, a lo largo de toda la historia en estos continentes, hemos logrado valorar. Pero hasta ahora seguimos hablando de desigualdad, seguimos hablando de falta de respeto a nuestros derechos. 60 nos sigue sinfato de todos los males de la sociedad, porque somos violadas, porque somos víctimas de muchas circunstancias, y a las personas que se nos culpa de todo ello, es a la mujer. Muchas gracias, a lo largo de este encuentro de mujeres inmigrantes, cada asociación va a exponer su realidad. Porque nosotros, las mujeres inmigrantes en España, a pesar de que la ley establece derechos, igualdades, no se respetan. En muchos casos son letras muertas. Tenemos aquí a Evi, una chica de Bolivia que vino con sus 20 años, ha trabajado 9 años, madre soltera, está a punto de tener su niño y no tiene ninguna clase de ayuda. Por ellas son las que salimos cada día a decir las realidades. Porque somos mujeres inmigrantes, somos de diferentes nacionalidades y con diferentes realidades, con diferentes vivencias. No es lo mismo una mujer blanca, europea, que una negra o una sudamericana. Y queremos que sigamos trabajando cada día. Y Silvia, en esto te pedimos vuestra ayuda para que esas cosas cambien. Y que nuestros nietos o nuestros niños vean un futuro mejor. Un futuro donde haya paz, donde haya armonía, donde haya respeto a todos los derechos. Y que todos seamos iguales, porque somos iguales. El hombre y la mujer tan capaces de sacar adelante este mundo que cada día se torna un poco más complicado. Les agradezco mucho su participación. Y empezamos con esta potencia. Muchas gracias. Vamos a continuar con una mujer que ha hecho realidad muchas cosas. Que está también trabajando, luchando en un parlamento en Baleares. Con muchos varones ahí adentro, pocas mujeres posiblemente. Pero estamos ahí presentes en el gobierno. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Ella es Silvia Cano, diputada del Parlamento de las Islas Baleares. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañáis esta tarde aquí. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a participar en esta jornada, esta mesa redonda. Es haber podido por contactar conmigo y darme la posibilidad de venir aquí a compartir este rato con mujeres de diferentes procedencias. Yo creo que es un lujazo poder compartir esta tarde un rato con diferentes representantes de las asociaciones y sobre todo poder escuchar vuestras significaciones, vuestra situación y vuestras vivencias como mujeres. Yo creo que además es un reflejo de la pluralidad de nuestra sociedad y de la diversidad que sin lugar a dudas nos enriquece. Y Isabel lo acaba de comentar ahora mismo, contextualizado perfectamente qué significa el 8 de marzo. Y hoy, desde luego, es un día, por una parte, para la conmemoración, la conmemoración de las conquistas y los derechos que hemos asumido a las mujeres. Desgraciadamente, no por igual en todas las partes del mundo. Uno de los retos de la globalización es que también se globalice el feminismo. Pero hoy es un día para conmemorar todo lo que hemos conseguido las mujeres en cuanto a derechos educativos, sociales, políticos, civiles, pero también para hacer una reflexión conjunta de todos los derechos y todas las conquistas que todavía están por llegar. De todos aquellos retos que tenemos pendientes, porque desgraciadamente las mujeres aún seguimos padeciendo toda una serie de discriminaciones por nuestro género, por el hecho de ser mujeres discriminaciones que en este caso están debidas a toda una serie de valoraciones que se ha hecho sobre lo femenino, sobre el papel que hemos ocupado históricamente, sobre la subordinación de las mujeres por parte de los hombres a nivel histórico y que por tanto es importante que podamos ir corrigiéndolo con políticas y con cambio en las actitudes y en la sociedad. Yo creo que hoy es un día donde a nivel internacional la lucha de las diferentes mujeres del mundo se une y en el parón que hoy se ha hecho por todo el mundo se han puesto sobre todo tres reivindicaciones encima del tapete. Una son las cuestiones laborales. Es que la precariedad laboral nos afecta sobre todo a las mujeres. Las mujeres corremos un riesgo de especial vulnerabilidad por las diferentes discriminaciones, la brecha salarial en el trabajo y esto condiciona no solo nuestro presente, sino que también nos hipoteca nuestro futuro porque significa que con las lagunas y las cotizaciones y demás seremos mujeres pensionistas pobres y esto hay que arreglarlo. No podemos esperar 169 años, que es lo que la inercia nos dice, que tardaríamos en corregir las discriminaciones laborales, no podemos esperar 169 años a que las cosas se solucionen. Tenemos que empezar a poner fila segulla, como se dice aquí, para atajar estas discriminaciones. Una segunda reivindicación es la que hace referencia a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Creo que es importante que las mujeres podamos decidir cuándo, cómo queremos ser madres. Y en diferentes países del mundo esta situación no es posible. No hace falta tampoco que nos vayamos muy lejos porque hemos visto, no hace muchos años, esta legislatura pasada, cómo se ha puesto en jaque nuestros derechos sexuales y reproductivos con una amenaza de publicar una legislación para que no pudiéramos decidir. Es otro tema muy importante porque aquí las mujeres se juegan también la salud. Muchas mujeres están abortando en situaciones clandestinas, de inseguridad, de insalubridad, por tanto están poniendo en juego sus vidas. Y una tercera reivindicación es que las mujeres queremos vivir libres de violencia de género. Quiero solidarizar en primer lugar con estas mujeres que llevan unas semanas en sol haciendo huelga de hambre para conseguir un gran pacto de Estado contra la violencia de género. Es fundamental que hagamos un gran pacto de Estado contra la violencia de género y que unamos todas las fuerzas, todos los partidos y toda la sociedad para erradicar esta lagra que acaba con nosotras cada día. En lo que llevamos de año ya son 13 mujeres asesinadas. En lo que llevamos de década son 800 mujeres asesinadas y más de medio millar de niños que se han quedado huérfanos sin madres. Por tanto es un problema social de primera magnitud. Tenemos muchos retos pendientes y creo que también hemos de ser conscientes que los derechos sociales y los derechos de las mujeres, las conquistas de las mujeres, suelen ser frágiles. Y siempre hay riesgos de retrocesos. Lo estamos viendo sin irnos mucho más lejos en estos momentos pues con lo que está pasando en Rusia, despenalizando la violencia de género. Pues parece que sale gratis ahora poder golpear a las mujeres. Antes estaba penado en el Código Penal y ahora lo han despenalizado. Lo estamos viendo con la nueva administración norteamericana de Donald Trump con una gran resistencia y reacción por parte de las mujeres en contra del racismo y del machismo. Y a cada retroceso a mí también me gusta ver el lado positivo de toda la lucha organizada de las mujeres en todo el mundo que levanta la bandera de sus derechos y dicen aquí estamos porque no estamos dispuestas a dar pasos atrás. Por tanto esa ventana de esperanza en la lucha en la organización de las mujeres de todo el mundo y también esa ventana de esperanza desde nuestras instituciones. Instituciones desde las que estamos gobernando la izquierda y las fuerzas progresistas y desde donde se están cambiando muchas políticas para el rescate ciudadano y para favorecer la integración social y la inclusión de las mujeres, para garantizar los derechos de las mujeres. Yo soy diputada en el Parlamento de Lesillos Baleares. Afortunadamente en estos años el recorrido de las mujeres ha implicado que de las tres primeras que había en la primera legislatura constituyente ahora haya pariedad. Pero esto ha sido también gracias a las políticas de las listas cremalleras y porque se ha arrancado que haya cuotas femeninas, porque aquí nadie nos regala nada. Pero desde el Parlamento de Lesillos Baleares hemos aprobado una ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que entre otras cosas garantiza la igualdad de trato a las mujeres inmigrantes, da toda una serie de derechos a las mujeres víctimas de violencia de género, como puede ser el impago de pensiones que sea considerado violencia de género, así como pone a vuestra disposición, a disposición de las mujeres y las mujeres que lo necesitan, toda una serie de prestaciones y de derechos para salir en un momento determinado de una situación complicada con el apoyo de la administración. Por tanto también es una ventana a la esperanza. Hemos roto el techo de cristal con la primera mujer presidenta del gobierno de las Islas Baleares, la primera mujer presidenta de la democracia, Francina Mangón, con un gobierno paritario que se cree en las políticas de igualdad, que están haciendo toda una serie de políticas para devolver los derechos que durante tantos años se les ha quitado a los ciudadanos, concretamente derechos sanitarios, que muchas y muchos de vosotros habréis vivido en primera persona, como se había denegado la tarjeta sanitaria a personas que las necesitaban por el único motivo de no ser de a quién. Y yo creo que todas estas políticas acaban favoreciendo a las mujeres porque sabemos que todo aquello que no se asume desde lo público siempre acaba sobre las espaldas de las mujeres y sobre todo de las más vulnerables. Yo simplemente decir que os estoy encantada de estar aquí y de poder escucharos y de poder aprender. Muchas gracias y a vuestra disposición. Muchísimas gracias por todo lo que ya han llegado recién. Y vamos a continuar con la exposición. Vamos a invitar también que nos dé su punto de vista para lo que es este día tan internacional del Día de las Mujeres. Él es joven, él vino de Venezuela, trabajó, estudió mucho, habla muy bien el mallorquí, el catalán, y nos vamos integrando paulatinamente en la sociedad española. Y ese es nuestro orgullo también, porque somos parte de España. Vamos con un fuerte aplauso a recibirlo a Leji Molina, regidor de la Juventud y Igualdad. Bueno, en primer lugar también agradecer a Isabella y a todas las organizadoras por esta asamblea de mujeres. Yo quiero hablar 20 segundos, porque creo que es una asamblea de mujeres y las mujeres son las protagonistas de la lucha y nosotros los hombres feministas acompañamos solidariamente esa lucha, que es lo que tenemos que hacer por una cuestión de convicción, de justicia social y porque creemos, o creo personalmente, que la lucha de las mujeres no es una lucha periférica, como muchos intentan arrinconarla, como una lucha que está al margen ni que puede quedar para mañana, yo creo que es una lucha absolutamente central, capaz no solo de mejorar por una cuestión de justicia los derechos de las mujeres, dicen que los derechos de las mujeres, los derechos humanos, si los derechos de las mujeres no son humanos, por lo tanto hacen falta esos derechos, pero lo que quería decir es que la lucha de las mujeres desde mi punto de vista es capaz de transformar el sistema en su conjunto. Por lo tanto, creo que todas y todos los hombres feministas también hemos de dar el máximo apoyo a esta lucha para transformar nuestra sociedad. Simplemente, como Ayuntamiento de Palma, yo como Concejal de Igualdad, daros de enhorabuena por esta iniciativa, daros la bienvenida al Centro Flazadez, que como sabéis es vuestra casa, todas las iniciativas que queráis organizar en este sentido serán bienvenidas, son más que necesarias para construir una ciudad diferente, una ciudad feminista, una ciudad para las mujeres, para superar todas esas brechas, desigualdades, dificultades, que lamentablemente siguen existiendo, no en los países del sur, que también lamentablemente, sino aquí en nuestra ciudad, y que por lo tanto tenemos que lucharnos aquí. Entonces, os animo a que sigáis luchando en esa lucha que tenéis ya muchas de vosotras, que nos hemos encontrado muchísimas y nos seguiremos encontrando, y bueno, daros las gracias por hacerlo, y nosotras, desde el Ayuntamiento, todas las herramientas que tengamos las pondremos a disposición para que las podáis utilizar para hacer esa transformación, porque nosotras como Administración podremos llegar a una parte, pero sin la movilización de la gente, sin la movilización de las mujeres de nuestra ciudad, en este caso, y de las mujeres migradas, que además representáis un número importantísimo de nuestra población, y una diversidad, que es una riqueza increíble que aporta esta ciudad, yo creo que es fundamental que lo aprovechemos para construir, para crecer, para saltar esas barreras que el patriarcado impone y que queremos derribar. Entonces, gracias y adelante. Los extranjeros, como nos dicen a nosotros, los que venimos de afuera, también estamos trabajando en diferentes ámbitos. Hay un señor, que es de Brasil, él está trabajando con todas las comunidades de los barrios, especialmente del Levante, con toda la gente linda que quiera hacer cosas dentro de la comunidad barrial. Por eso está invitado, por eso queremos escucharlo, y hace una labor maravillosa con toda la sociedad. Él es Daniel Oliveira, asesor del distrito Levante del Ayuntamiento de Palma. Un fuerte aplauso para él. Bueno, realmente muchas gracias a todas, bienvenidas y enhorabuena por el día de hoy, porque por responder a todas, que estáis aquí y, como bien ha dicho el repitidor, nosotros no solo apoyamos, sino que nos comprometemos con una lucha, porque bien se lo merece, ¿no? ¿Por qué la lucha? A ver, no hablamos de lucha simplemente por ser mujer, no solamente por ser el 50% de la población, mundial, sino por ser tres zonas, ¿no? Yo creo que, como bien también ha mencionado a Isabel Oviedo, al principio del siglo pasado, cuando las luchas empezaron en Estados Unidos, y un poco, bueno, resultaban que lamentables hechos, muy lamentables, que ha dado origen a todo lo que hoy hemos conseguido, ¿no? Que parece poco, pero no es así, ¿no? Entonces, yo creo que, bien ha dicho también, también en España, empezó el año 1936, en el futuro de la lucha esta, y la celebración del día de la mujer, y después al final, pues, Naciones Unidas, pues, la ha consolidado en el 8 de marzo de, ¿no? Y esto fue en el 75. Pero claro, yo había apuntado tantísimas cosas, porque creo que el debate, la cuestión, da para mucho, ¿no? Y lamentablemente, el tiempo es el que es, y no tenemos mucho tiempo, ¿no? Como también dijo el régido, la protagonista son ustedes, son ustedes quienes tienen que decirnos a nosotros, que estamos un poquito, al centro de la administración, qué política necesitas, aparte, ya tenemos nuestra opinión, tenemos las políticas, como ha dicho aquí la diputada, la señora Carmen, una política encaminada, a eliminar las desigualdades, que tanto daño más a la comunidad, ¿no? Yo, muchas veces, pensamos, o sea, se tiende a pensar muchas veces, que la educación simplemente se puse en los colegios, ¿no? Que es una cosa interesante. Yo creo que, por ejemplo, la educación es unidad fundamental, imprescindible, para poder lograr, es el tanelo, que es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Yo recuerdo que, a un poco tiempo, creo que fue en 2010, se ha creado en la ONU, la ONU mujer, ¿no? Que tiene un plan muy ambicioso, que es el plan 2030, o plan de 30-50-50. ¿Qué quiere decir? Pues conseguir la igualdad de género, allá, hasta el 2030, ¿no? Claro, pensando así, eso es un compromiso de todos, no podemos cruzarnos de brazos, esperar que la ONU haga su trabajo, en cuanto a igualdad, y esperar que estos resultados lleguen a nosotros, si no, que es un compromiso de todos, un compromiso de todos ustedes, para que la cazada, ¿eh? porque los colegios dotan de conocimiento a nuestros hijos, de valores, los padres, ¿no? A grosso modo es así, pero claro, para eso también, es cierto que, desde el presidente Pablo, con el gobierno de Balear, del Consejo de Marocas, intenta impulsar políticas de, de encarcelar la igualdad, en los colegios también, ¿no? Porque la impulsación de nuestros hijos, si queremos romper esta barrera, si queremos conseguir, ¿eh? que este plan, Planeta 50-50, que impulsan desde la ONU, pues, tendrá que ser nuestra parte, ¿cómo? Porque, de dotar nuestros hijos, ¿no? Yo creo que, cuando consigamos, si los hijos, de hoy, cuando llegan todos, se tengan este pensamiento ya, encaminarlo así a la igualdad, habremos conseguido muchas cosas, porque si no, creo que el plan, o más plan que note, la ONU, para, para conseguir este objetivo, el plan de los hijos, como han dicho ellos, pues, se harán, en barren mojados, por eso, que ahí es importante que todos, y cada uno de nosotros, pongamos nuestro proyecto de arena, ¿no? Ayer, yo, escuchando, fíjense ustedes, ayer escuchaba a una educadora, una educadora de niños, decir una cosa, decir, fíjense si es importante, tener, siempre en mente, la lucha, a favor de la igualdad, que hasta nosotros, las educadoras, nos cuesta a veces, poder ir, en práctica, la igualdad, entre los niños, a las que educamos, y tenemos este esfuerzo, y tenemos siempre presente, ¿no? Claro, no quiero dejar, de lado, porque, vivir en una sociedad, a veces, que parece que cuando nacemos, ya, nuestros genes, ya traen, ya los traen impresos, que debemos de ser las mujeres, o que debemos de ser los hombres, y ya traen un poquito, a veces, eso es la cultura, ¿no? Lo que hemos amado, lo que vivimos, y eso hemos de cambiar, ¿cómo? Pues educar a nuestros hijos, sobre todo, porque cuando, cuando se adquiere el derecho básico, porque el derecho a la igualdad, no es un solo un derecho básico de la mujer, aparte sea un derecho humano, que tenemos que tener en esta sociedad, sino allá, allá, en aquellos países, donde se disminuye, esta igualdad, aumenta la riqueza, aumenta, e incluso, tiene, 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 su impus, en la macro economía del país, y eso es importante, y uno de los caberos, ustedes, están allí, tenemos aquí, la gente, que nos apoyemos todos, entre nosotros, y hemos de conseguir, luchando siempre, por todo, hacia este camino, la igualdad de género, cuando hablamos, de igualdad de género, hablamos de, igualdad de la brecha salarial, por ejemplo, es importante saber, que más del 54%, de las, del colectivo universitario, son mujeres, sin embargo, y además, a pesar de tener, un 10% más de formación, en cuanto a máster, y doctorado, a un todo eso, pues padecen, el 22% menos de salario, al final de su carrera, por lo que están trabajando, también eso, es la desigualdad, que decimos, brecha salarial, a la que debemos combatir, ¿no? Hablamos de entrada blanca, de la violencia del género, de todo aquello que afecta al colectivo, porque no afecta al colectivo, afecta la población en general, hombres y mujeres, porque en eso, tenemos que estar todos unidos, por un mundo más justo, por un mundo más sobretaño, y seguro que consiguemos dejar a nuestros hijos, este mundo que tanto ganamos. Muchas gracias. para todas las mujeres y caballeros que están presentes, le vamos a comentar, que hay una comunidad también, de agricultores solidarios, todos aquellos que deseen trabajar, y quieran hacer algo, dentro de la agricultura, tanto acá, de Palma de Mallorca, Baleares también, sino también en la península, bueno, ahora también se pueden informar, y ella también está presente acá, porque trabaja muchísimo con todo esto. La vamos a recibir con un fuerte aplauso, a Margarida Esterich, dirigada en Baleares de Agricultores Solidarios. Un fuerte aplauso. Buenas tardes. Buenas representantes de sus instituciones y los municipios principales. Carla, enhorabuena, también, a la... Margarida, comenta... Pues, por favor, vengan a la chisquera. Perdona, ya. En fin, no, no. Acabonamos. No, no, no. Justamente, enhorabuena la asociación cultural ecuatoriana y el primero americano por la celebración del Día de la Trabajadora. Desde la Fundación Agricultores Solidarios, nuestro trabajo se centra, básicamente, en el apoyo a los trabajadores inmigrantes del sector agrario y también a las personas que desean trabajar en este sector. Por otra parte, tenemos también un área de formación que desarrolla cursos y talleres sobre informática, preparación de entrevistas de trabajo, manipulador de alimentos, etc. Todo ello encaminado a consolidar la bolsa de trabajo que tenemos operativa. Bueno, nosotros estamos, nos podéis encontrar en el Casa de Inmigrantes, estamos en los martes, y, bueno, si queréis contactar con nosotros, también tendré el contacto. De todas formas, y de todas formas, sí, le pude irme también mi pequeño homenaje, y particular homenaje a las mujeres en el tiempo pasado que lucharon por los derechos laborales, por la maternidad responsable, por el derecho al voto, por el derecho al trabajo, y especialmente también a las mujeres que llevaron a cabo las luchas de los años 70 en favor de la opción libre del aborto y de la igualdad en los sexos. Yo, particularmente, la recuerdo cada día. Creo que ni un paso atrás, ni en nombre de nadie, ni de nada, ni de costumbres, ni de tradiciones, ni de religiones, ni de pasos atrás. Agradecer también a las autoridades que han venido. Está con nosotros la vicecónsul en la Bolivia, en Palma, Maya, Neltala Castro. Muchísimas gracias por venir y un aplauso para ellos. Argentina es un país que muchas veces dicen que tiene coronita en España porque muchos somos de descendientes españoles y muchos también de italianos. Así que tenemos muchísima, muchísima, muchísima en común con España y vamos a presentar a una de ellas de Argentina, Laura Amalia, presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana en Baleares. Fuerte aplauso para ellos. Aplausos Bueno, en primer lugar, gracias por darnos un espacio donde podemos hablar y ser escuchados como mujeres inmigrantes. Yo les recuerdo que de Argentina el 52% de la inmigración está conformada por mujeres. formar las mujeres solamente tienen el 52% de las inmigrantes argentinos que residen en Palma, en la ciudad de Palma. Bueno, yo voy a ser breve porque quiero dar espacio y oídos también a todo lo que tienen que decir las otras representantes de otras latitudes. quiero decirles que he sentido al ser mujer inmigrante muchas dificultades y algunas discriminaciones que solo han hecho que sea todavía más fuerte por los problemas de aceptación por las edades. cuando somos personas mujeres mayores se nos discrimina laboralmente socialmente económicamente he sido también discriminada por tener un nivel alto de educación. Yo tengo una titulación en historia y tengo un posgrado y me he sentido en mi búsqueda laboral en muchas ocasiones he tenido que borrar del currículum mi nivel alto de educación para poder conseguir un trabajo. Esto también es discriminación esto también significa una valla importante para insertarse económica y socialmente. Creo totalmente apoyo la tesitura de Daniel sobre el tema de la educación solamente con la educación entiendo que se puede conocer los derechos que tenemos como mujeres y se los puede ejecutar. Mientras no conocemos no sabemos no entendemos cuáles son nuestros derechos es difícil que los podamos ejercer. desde mi asociación cultural quiero apoyar este desarrollo cultural de las mujeres en todos los ámbitos en los que se pueda. Estoy a favor de lo que significa incorporarse plenamente a la sociedad en la que vivimos. Esto significa saber para poder ejercer nuestros derechos. estoy totalmente en contra de un modelo que estamos viendo de mujeres que argumentan no sabía le dejaba todo en las manos de mi marido él manejaba todas las cosas yo no sabía nada. Esto no es este no es el camino el camino es saber y ejercer los derechos y enterarse y ser ¿no? Esta yo voy a ser un poco es lo anti de lo que tenemos que ser tenemos que luchar en contra de este modelo un modelo que veo que está incluso un poco aceptado por las instituciones porque las instituciones dicen está bien está bien usted tiene razón usted no ha hecho nada vuelvo a repetir esto de no sé nada no me enteré de nada él manejaba todo es el antimodelo de lo que tenemos que ser igual entiendo que todas nosotras que somos mujeres inmigrantes hemos hecho una lucha ya muy importante al emigrar entonces tenemos un montón de fuerza para seguir adelante creo que lo estamos demostrando con nuestras vidas y con nuestras trayectorias así que creo que estamos en el camino exacto que en el buen camino y que solamente tenemos que seguir adelante apoyado por supuesto por todas las instituciones de las que tanto necesitamos el empujo para seguir adelante así que este es el mensaje que lo quería dar a todas las mujeres inmigrantes esto es lo positivo la mujer que sigue luchando y que sabe cuáles son sus derechos para crecerlos bolivia es una comunidad muy grande que está en palma no sé si está la representante de bolivia deis 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 está acá muy bien vamos a presentarla deis representante de uno de los países más bonitos también en latinoamérica bolivia deis de arena buenas tardes yo no he preparado un contexto no he preparado un programa no he preparado absolutamente nada voy a decir todo lo que me hace ante todo felicitar a todas las mujeres de todo el mundo aquí no hay discriminación estamos todas de una frontera a otra como decirles que nosotros solamente somos mujeres somos madres somos esposas somos amantes y ante todo enuncar a nuestros niños que la discriminación no existe para nosotros yo vivo de Bolivia de un país muy lindo muy hermoso que está a 3.800 metros sobre y desde el Macuile se saluda a su esposa de 14 horas de nuevo razones tristes económicas me han traído a este hermoso país que por cierto me ha recibido con los brazos abiertos también tengo una preparación universitaria la cual pues pude ejercer como en un corto tiempo acá ¿no? he estado bien hay momentos de subidas de bajadas se ha sentido la discriminación de parte pues aquí en el territorio de Nueva York pero pese a eso a la superación pues uno tiene que continuar estudiando abriéndose puertas abriéndose caminos y decirles a las tierras quien ha llegado yo sé que hay muchas mujeres que también se están integrando a esta sociedad que sigan luchando que somos fuertes más fuertes perdón por ser hombres más fuertes que los hombres porque tenemos muchos papeles que representan madres esposas trabajadoras luchadoras que tenemos ganas que tenemos ganas por nuestros hijos de salir adelante siempre eso es lo que nos impulsa y ser unas esposas pues a veces el hombre está ahí el machismo que no quiere que salga que no quiere que vayas a trabajar pues no tenemos que seguir adelante creo que esto es mi país yo ya vivo aquí 16, 17 años no existe no sé si lo habrá en la actualidad pero en Bolivia se puede ganar si tú eres profesional lo mismo que un hombre que es de la misma carrera por igualdad no hay esta discriminación en España como existe creo que el hombre gana el 70% o menos 30% la mujer no sé no estoy muy enterada pero decirles que tenemos que seguir luchando seguir adelante añoro mi país pero estoy aquí y también amo palma de mañana decirles que sigamos siendo fuertes y hay una manera que cuando salí de mi patria salí llorando porque aquí tuve que trabajar de una manera tan distinta vengo de barca de trabajar muchos años vengo de de ministerios de trabajar muchos años y cuando me metí aquí me tenía que tropezar contra la pared porque he tenido que limpiar he tenido que hacer de todo para seguir subsistiendo me han abierto las puertas sí pero hay un factor que tal vez nos impide yo no tengo veloz porque decirles yo tengo 52 años y esto impide que muchas puertas se me puedan abrir soy administrativa contable lo estudié aquí también para seguir adelante pero al tener esta edad pues las puertas se me cerraron lo he intentado de mi manera así pues uno tiene que seguir saliendo adelante luchando yo les digo tengan fuerza vigor esperanza impulguen a sus hijos eso sea hombre sea mujer que el derecho sea igualitario hombre y mujer valemos lo mismo y para mi vale más la mujer que el hombre porque la mujer representa muchos papeles a su vez la igualdad de derecho es lo que nos tiene que unir a todos y estas palabras que les digo que me salen de aquí no tengo un contexto preparado cuando salí de mi país hay un tema que me trae muchos recuerdos que es volveré por ti a ver un trocito les voy a cantar y con esto quiero grabar el nombre dice así volveré por ti le dije al partir con una canción escrita para ti y tú al mirar sé que llorarás pues tu corazón no me olvidará abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirte en mi piel me hundiré en tus brazos en tus tiernos brazos rendida de amor y te amaré y te amaré y volveré abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirme en tu piel me hundiré en tus brazos en tus tiernos brazos rendida de amor y te amaré y te amaré gracias debido al tiempo como estamos en directo debido al tiempo vamos a pedir a las exponentes que por favor se presenten hagan una exposición pequeñita porque tenemos muchas ¿sí? por favor gracias Brasil es un país imponente también está presente aquí en Palma Baleares representando a Brasil vamos a invitar a Sandra de Melo presidenta de la asociación Amigos de Brasil un fuerte aplauso feliz de a todas y a todos los hombres también porque si no las mujeres necesitarían los hombres la verdad no sé somos las personas más importantes de nosotros ser mujer es buenísimo lo malo hoy tenemos que pasar toda la vida con la asociación la verdad mujer inmigrante muy complicado porque tenemos todos los problemas que tenemos en el país del país pero ser mujer brasileña inmigrante es más complicado cada una porque tenemos un problema un poquito creo que es más grande que los demás de la imagen que tienen las mujeres brasileñas todos con un salvo acá y aquí que digo soy brasileña ¡ah! le gusta mover el culo ¿por qué? porque para todos Brasil es el sinónimo de carnaval carnaval samba fiesta pero hay mucho más que eso y aquí en Parma tuve la oportunidad de hacer cosas que nunca pensé en hacer en mi vida en mi país trabajé en el gobierno toda la vida toda la vida llego aquí fundé una asociación donde a cada día recibo personas de todas fachas perdona mi español que no es tan buena fachas de Italia de jóvenes de mujeres mayores de prostitutas de amas de casa de trabajadoras terribles incansables pero todas con el mismo problema que tenemos los otros dos la mujer inmigrante juntas podemos hacer mucho más pero ¿dónde están todas ellas? cada uno tiene que hacer un poquito más y amar a las otras mujeres a la lucha a pedir por nosotras porque tenemos que hacernos escuchadas aquí también muchos trabajos concretos en España muchos pero en general para las mujeres como cuidadoras de mayores de niños de camareras pero los sueldos son pequeños explotan mucho es un país de acogida maravilloso pero tenemos que luchar más por nuestros derechos cada una un poquito y amar un poquito más mira ¿cuántas brasileñas aquí hoy? ninguna ¿por qué? porque no se unen y qué bueno ver tantas otras mujeres de otros países que están aquí juntas haciendo su parte que al conseguir un día ser como vosotros muchas gracias y como hizo Sandra dijo también uno de los países más grandes que también está aquí presente en Palma Baleares es África a ver si está Tatiana Bogo la tenemos presente Tatiana Bogo de Camerún no lo está bueno continuamos entonces Colombia volvemos otra vez a nuestra continente Colombia también es una de los países que tiene muchísima comunidad aquí en Palma la vamos a recibir a una de las periodistas de Colombia ella es Mónica Ferrer con un fuerte aplauso gracias por invitarme estoy muy contenta de participar de mí en esto porque siempre estoy involucrada con mucha gente ayudando a muchas personas pero realmente cuando está en asociación la protocolización de realizar cualquier evento me quema me quema muchísimo porque cuando se protocolizan las ayudas cuando se protocolizan las necesidades de las personas se quedan en el mundo esto es una cosa que yo quería decir porque cuando tienes que llenar un formato luego tienes que se me olvidó darte este otro formato tienes que venir con la firma del casero o tienes que cuando se protocoliza las ayudas las ayudas no llegan esto yo soy estudié periodismo soy profesional lo pude trabajar aquí muy poco tiempo como mi compañera y luego me tuve que dedicar a otras cosas he estudiado aquí también me he ido avanzando un poco luego con la crisis he echado para atrás y ahora he vuelto a salir adelante quiero contarles que yo soy hija de inmigrante español hacia latinoamérica es decir mi abuelo era de aquí y cuando aquí la cosa estaba mal se fue para Colombia donde murió vivió tras un día murió y tuvo muchos hijos y bueno años después yo he hecho el camino de retorno ya llevo casi 17 años aquí y bueno tuve una vivencia muy difícil por una enfermedad y acudí a todas las instituciones y instrumentos públicos que se supone que nos tienen que apoyar que se supone que nos tienen que ayudar en cierto de la droga en servicios sociales en fin todos los que se lo ver en portillería la misma seguridad social y todos me cerraron la puerta en mi casa solamente recibí ayuda de una institución que la decisión española con el cáncer me ayudó en lo básico pero que me se agradezco mucho pero quiero decir que gracias a la protocolización todas las puertas se cerraron anteriormente yo no podía trabajar no podía no podía trabajar por lo tanto no podía cobrar si no podía cobrar no podía comer no podía pagar no podía vivir tuve la gran fortuna de tener alrededor mío una gran cantidad de amigas y amigos que me ayudaron a salir adelante ahora estoy bien e intento devolver ese favor que todas mis amigas quisieron dárselo a otras personas que lo necesitan por ahora es lo que quería decir seguramente nos reunimos más adelante pero hay que luchar porque se eliminen tanto protocolo de las ayudas a las personas no solo inmigrantes no solo mujeres en general en general a todo el mundo muchas gracias vamos a continuar con Chile ¿está Mónica? Mónica presente de Chile ella trabaja mucho por la cultura tiene una una cantidad de gente la danza y representa la danza chilena en todo lo que es Palma vamos a recibirle con fuerte aplauso Mónica Mónica presidente de la asociación Angelén de Chile en Baleares nada primero que nada comenzar deseándole un feliz día a todas nosotras porque nos merecemos es un día especial aunque todos los días son especiales porque estamos todos los días nos levantamos en la mañana y nos acostamos cansadas pensando en el día yo no debía privada más que para escuchar verlos y formar esta unión porque cada una de nosotras yo creo que tenemos diferentes opiniones sentimientos cosas que podemos unir y demostrar y hacer cosas las cosas que yo vivía aquí con muchas de ustedes con esperanza no las pierdo siempre sigo adelante tenemos murallas que se nos ponen ya sea a través de la administración cuando van a hacer algún trámite algo pero esto no hace bien como decía educarnos prepararnos conocer nuestros derechos porque muchas veces vamos a una oficina cuando no saben nuestros derechos se nos cierran las puertas y se nos trata infinito se nos trata y es a ti como que te echa hacia atrás pero nosotros las mujeres nacimos para ser valientes y vamos a seguir luchando por una unión mejor seguir avanzando ser mejor de lo que somos cada uno porque todos los días aprendemos al mundo y así con el apoyo de autoridades con el apoyo de nosotros mismos a esta unión vamos a salir adelante así que la invito a seguir participando de foros de cosas que nos dé en la mano nuestro propio ser y se dan por eso así que feliz día para ti gracias imaginariamente nos vamos a Asia allí vamos a traer una joven de allí ella es de China Chiali Liu representante de educación de la asociación de China en Baleares fuerte el aplauso bueno continuado perdón China y está vamos a Ecuador volvemos otra vez a Ecuador Dana Echevarría vicepresidenta de la asociación cultural ecuatoriana y bebo americana una joven representante ecuatoriana fuerte el aplauso bueno yo quería agradecer la oportunidad de hablar y agradecer a todas las personas presentes por la atención que tengo ahora mismo y por escuchar lo que voy a decir yo soy de la segunda generación de inmigrantes que mis padres han ligado aquí se han gustado la vida pero yo claro ya lo he tenido todo y claro como joven y tal veo la situación en general y claro uno ve la situación y se asusta y si piensas Polín si así está el presente que el futuro sea mejor y te das cuenta de que está en tus manos y aunque no le vas a cambiar todo tienes pleno derecho de quejarte de decir lo que no te gusta y de exigir como quieres que sean las cosas y bueno les voy a leer algo que he escrito acerca de la situación en general de la mujer en España la violencia de género es la principal causa de muerte a nivel mundial de mujeres entre 15 y 44 años en España alrededor de 70 mujeres son asesinadas cada año por sus parejas y exparejas alrededor de mil son violadas cada año que nos maten y que nos pierden es el resultado último más visible y más violento de un sistema misógino en el que los hombres tienen privilegios sobre y a costa de las mujeres el trabajo de cuidados y de la familia y del hogar son la base de la sociedad y recae en su mayoría sobre las mujeres que lo hacen de manera gratuita y sin ser reconocido y en el caso en el que es reconocido está infrapagando varias mujeres tienen que elegir entre formar una familia o avalizar en su vida profesional o conciliar a ambas de la mejor manera que les sea posible mientras que los hombres no tienen que enfrentarse de cara a este dilema incluso las mujeres que no tengan planeado ser madres serán discriminadas laboralmente al estar en edad fuerte esto desencadena en que las mujeres la base profesionalmente y que sean una minoría las que están en cargos directivos representativos y de poder por lo que son los hombres los que toman las decisiones y no nos representan esto también desencadena en una brecha solidaria en la que en España la diferencia media de lo que gana una mujer es un 30% menor a lo que gana una mujer nuestros cuerpos también son un campo de lucha normalizamos sin cuestionar el porqué el hecho de que las mujeres tengan que deligarse maquillarse verse bien verse siempre bien y verse siempre jóvenes no podemos decidir si queremos ser madres si no queremos ser madres y qué queremos hacer con nuestros cuerpos en los medios de comunicación y en la publicidad vemos siempre a mujeres jóvenes y atractivas de cuerpo sus cuerpos son sexualizados y objetificados como un reclamo de atención este comportamiento también se va reflejado en las calles en nuestras ciudades donde las mujeres estamos acostumbradas a oír comentarios por parte de los conocidos acerca de nuestro aspecto físico y nuestro cuerpo y en el peor de los casos cuando ocurre una violación se sobrecuestionara a la víctima por qué iba a sol por qué cómo iba a vestir si iba a borracha que podía esperar es decir se culpa a la víctima como si ella misma hubiera provocado su violación sin cuestionar al hombre que abusó de ella en nuestra sociedad se enseña a las mujeres a cuidarse de no ser violadas cuando deberíamos enseñar a los hombres a no violar hay muchísimos aspectos más que parecen invisibles ocultándose bajo lo que parece normal pero si nos detenemos un momento a analizarlos y a cuestionarlos veremos que son injustos y que alimentan a este sistema que les favorece el desconocimiento además hemos de tener en cuenta la interseccionalidad es decir hay mujeres que están aún más discriminadas ya sea por raza clase orientación sexual y otros factores como edad o discapacidad si una mujer española y blanca percibe que el sistema no es justo una mujer inmigrante y negra estará aún más desfavorecida por el sistema gracias al feminismo en España las mujeres hoy podemos votar abrir una cuenta bancaria salir del país trabajar y estudiar sin el permiso de ningún hombre pero las mujeres aún tenemos muchos derechos por respetuchar y lograr por la igualdad y la libertad así que hoy 8 de marzo el día de la mujer no queremos que nos digan cuánto nos quieren ni lo guapas o maravillosas que les parecemos queremos y exigimos igualdad de derechos y oportunidades igualdad social política y económica no solo en el papel también en la vida real que durante todo el año no nos acosen ni nos discriminen ni nos violen ni nos maten no queremos violencia ni desigualdad en nuestras casas ni en nuestras escuelas ni en el trabajo y que las injusticias de los niños habituales no se prolonguen en generaciones futuras estará Marisa Ordánez sí vamos a recibir la filipina presencia acá también muchas gracias empresaria filipina muy buenas tardes a todos a la señora Isabel Oviedo me ha invitado hace cinco días conocida a Daniel Oliveira de PSOE y primera vez he conocida a la señora Silvia Palmas y a todas las mujeres aquí en Palmas de Mallorca les felicito felicidades para el Día de las Mujeres por parte de la comunidad me felicito bueno yo no sé si hablo bien en castellano pero espero que explique el mundo es tan complicado ¿verdad? y no sé hasta cuando podemos solucionar esta desigualdad de género ¿verdad? bueno he tenido suerte gracias a Dios bueno nosotros somos muy creyentes saber que en medicinas hemos colonizado por españoles casi 300 años allí ha llevado allí religión católica somos 90% de religión bien entonces para mí dado la circunstancia he estado en ex-Unión Soviética seis años batallando estudiando utilizando Rusia ¿vale? y os puedo brevemente porque no esperaba eso quería decirles que he amado diferentes culturas porque he aprendido pero disfrutadamente antes es ex-Unión Soviética antes es socialista es una forma de sistemas muy diferente de lo que estamos viviendo aquí de lo que tenemos ahora hasta que se desintegraron aquellos en 91 justamente yo me gradué sí entonces claro allá son muy diferentes para ellos son totalmente ha cambiado aquí porque allá hay un buen camino para ser los dos ejemplos totalmente se han vuelto complicados para que seamos vistos igual que los hombres y claro en todos los países allí hay de África América Latina justo aquí España en Europa estudiando con ellos y yo me he ido también en Cuba siete años y todos que he visto socialmente socialmente muy diferente aquí lo que pasa que yo no para mí para que podemos ser como usted dice todo el mundo estoy de acuerdo porque dice que tenemos que tenemos que seguir adelante tenemos que como es dependernos salarialmente o trabajo o todo que hemos dicho aquí todos yo creo que primeramente yo doy mi opinión digo solamente yo digo nosotros somos madres yo soy madre también pero tengo un varón primero yo creo que la educación en la casa integración aquí porque estamos aquí y también como es saber desde y la educación aquí es muy diferente pero que yo he estudiado porque allí estudiábamos estudiábamos en culturas diferentes culturas sea lo que sea sea el color que sea es es muy totalmente no es igual que es aquí porque mi hijo descansadamente terminó su bachiller pero no se puede estudiar yo soy yo no soy empresaria yo soy simplemente digamos luchadora cuando llegué aquí gracias a Dios he tenido este trabajo yo soy bueno también servicio un envío de dinero yo soy la la encargada del envío de dinero de Expo de un money transfer aquí y también sí perdón yo lo cuento lo único que yo yo quería decir a ustedes hoy en día a las mujeres que están aquí intentar los hijos de nosotros especialmente las mujeres educar también integrarse y seguir pensando para nuestro objetivo todos los todos los días no solamente y tener siempre este tipo de eventos nuevamente felicidades a todo el mundo y vamos a continuar con guinea esa guinea presente por favor venga guinea con apri adelante perdón perdón que no se pronuncia su nombre ajá sí bueno usted habla un poquito sí para hablar sí bueno no puede hablar si mire para allá por favor si llegué aquí hace hace tres años más de más de 14 pero cuando cuando llegué aquí nos decían nos decían que las mujeres no tienen no que no tenían derecho de trabajar como pero hemos venido reacupada por nuestro marido los obras que nos han traído estaban trabajando pero nosotros no nos dicen que nosotros no teníamos el permiso el permiso de trabajo y hemos llegado igual y eso me preguntaba por qué no nos quedaban trabajar y yo quedé aquí como tengo niños pequeños no pude trabajar como no tengo donde dejar a estos niños y me quedé aquí hasta muchos años hasta en 2000 hace hace dos años que empecé a trabajar por no tener donde dejar a estos niños y trabajar porque no estabas bien informada porque mujeres tienen derecho aquí en España estaban en los papeles en los niños estaban en los niños de las mujeres que no tenían derecho de trabajar lo que hay que hacer que sí un momentito por favor no tenemos tiempo vamos a tener una reunión nuestra que me traba sí vamos a tener más adelante nos vamos a convocar para una reunión para hacer un debate también de todo esto que estamos hablando ahora pero no tenemos tiempo porque tenemos otra actividad en el web de esto primero tenía que presentarme y hablar de eso primero como estuve aquí como llegué aquí tengo que presentar eso seguro y ahí está una de las diputadas también del Parlamento que la está escuchando y yo creo que va a tomar apunte de todo lo que está diciendo vamos a presentar también a todos los países que están aquí ella es empresaria de Honduras noelia Padilla está presente no seguimos seguimos Italia Alexia está presente Italia tampoco Marruecos ahí estamos ella es estudiante de derecho representa la comunidad islámica de Baleares Salma Cristina bueno antes de todo pues me gustaría agradecer a Isabel Oviedo y además a la gente que ha apoyado esta iniciativa que me ha dicho desde bueno yo soy de Manacol y me han apoyado muchísimo y me han dicho venga podría ser tú y presentarnos representarme digamos a toda la comunidad islámica y bueno para no hacerme muy larga o sea que no sea muy pesado todo esto pues me gustaría leer esto como estudiante de derecho me gustaría hablarles con argumentos sólidos argumentos que constan en nuestra propia constitución sobre la mujer oprimida la mujer aquí allí y en el resto del mundo ¿cómo se siente ahora la mujer en materia de igualdad? pues bien para podernos adentrar un poco más en esta vertiente en materia de igualdad quiero hablarles un poco del momento en que se empezó a utilizar dicho término pues todo empezó con el movimiento constitucional del siglo XVIII que marcó el fin del antiguo régimen muchos franceses mediante la revolución francesa defendían algo que se extendió por toda Europa libertad igualdad fraternidad pero en España no se ha integrado dicho principio hasta bien entrado el siglo XX tomando como referencia la constitución francesa alemana e italiana sí que es verdad que este principio puede aplicarse a varias materias pero nosotros nos vamos a centrar más en la vertiente de género con esto cabe decir que está evolucionando hasta convertirse en algo presente en el hombre en un derecho fundamental que debe ser respetado y apoyado junto con el principio de la no discriminación la otra cara de la moneda por tanto este principio puede ser visto desde el punto de vista formal igualdad de la ley o desde el punto de vista material igualdad en la aplicación de la ley palabras que constan en el artículo 14 de la constitución desde mi punto de vista el principio de igualdad desde el punto de vista de género ha ido aplicándose poco a poco en varias áreas primero en casa después en las empresas en la actividad política etc pero aún así si nos fijamos en la distribución de plantilla por género en las empresas el 31 de diciembre de 2015 el 65% estaba formado por hombres y el 35% restante por mujeres con lo que hay que señalar que aún se contratan más hombres que mujeres si bien es verdad que décadas atrás no se contrataban el 1% de mujeres pero actualmente habiendo pasado muchos siglos la contratación mínima del 40% de mujeres en las administraciones públicas no indica igualdad política o sea que igualdad sería 50% hombres y el 50% restante mujeres también es verdad que actualmente se sigue dando mucha violencia de género hecho que no podemos relacionar con la igualdad muchos han relacionado el hecho de que una mujer defienda la igualdad política con el feminismo pero al igual que un hombre quiere que se le trate igualmente la ley que cualquier otra persona la mujer busca esencialmente lo mismo dicho esto lo que necesitamos actualmente es la aplicación de la acción positiva y muchos se preguntarán qué es y para qué sirve yo se lo diré en vista de que la mujer se siente oprimida se siente desigual viendo que todo esto es una realidad lo que necesitamos es básicamente la aplicación de unas normas que puedan ayudar a que ésta se equilibre con el hombre esto es hacer que tanto hombres como mujeres estén en la misma posición en materia laboral si se fijan ustedes el lunes pasado emitieron por las noticias un hecho de gran delegancia resulta que actualmente en muchas empresas se requiere una vestimenta adecuada esto es llevarla con el salo trabajo llevar un uniforme dar a entender que la vestimenta es mucho más importante que la profesionalidad de esa persona una persona según lo que entendemos con estas palabras puede tener muchos estudios una gran experiencia laboral en dicha materia puede perder su puesto de trabajo frente a alguien que viste adecuada y triste y sin estudios puede que ésta sea la triste y cruda realidad también me gustaría hablarles de un conductor de tren que hace muchos años fue despedido por el simple hecho de llevar un kippah que es un bonito pues este profesaba la religión judía o por ejemplo una mujer musulmana que vivía en Alemania y era profesora tuvo que dejar su puesto de trabajo por llevar fillar con esto quiero decirles que siendo un estado laico ¿por qué no dejamos que las administraciones públicas o las escuelas uno manifieste hacia el exterior la vestimenta que refleja su propia religión? es como si un cristiano reflejase con su vestimenta la cruz tanto daño produce a los ojos frente a todo esto muchas veces se han tachado los inmigrantes de impulsos o bien machistas pero les diré una cosa yo nací y me crié en España mi familia entera ama y adora a aquellos que estudian de hecho todos mis hermanos estudian a lo mejor aquellos o más bien aquellas que dejan sus estudios en edades tempranas lo hacen más bien porque no pueden acabar con sus estudios porque se cansan ya de ello quieren empezar una nueva vida o porque no pueden o no tienen con que pagar los libros el transporte los profesores y es que muchas veces me han dicho oh tú eres musulmana y estudias en la universidad es algo no habitual y a esos les he contestado muchas veces a lo mejor los musulmanes que estudian en la universidad han preferido quedarse en su país o viven en otra parte del mundo porque tengo familia que estudia en Alemania Holanda o Francia puesto que ahí se le da mucha importancia a los estudiantes se les paga pero cobran por ir a clase con esto me gustaría no recriminar ni echar en cara en nada a nadie simplemente quisiera sugerir que si se le diese la misma importancia a un estudiante universitario aquí en España que en otro país como Alemania muchos musulmanes seguirían estudiando aquí y no solo es eso no solo los musulmanes dejan sus estudios yo por ejemplo siempre me he rodeado de ateos o cristianos nunca he querido solo juntarme con los que practican sobre mi traducción y esto es algo curioso que hay a muchos españoles algunos de ellos cristianos que han dejado sus estudios a los 16 años o justo en acabar el bachiller o un FP las mujeres sin recursos sufren una doble discriminación a causa de su género y de su nulo poder adquisitivo sin embargo las mujeres según son de 12 habitados hace poco frente al hombre adquieren mejor los resultados académicos que este y es extrañar que sacando mejores notas y estudiando mucho más esta se vea con desventaja frente al hombre a la hora de encontrar trabajo me gustaría recordarles además que muchas veces se ha relacionado mismo con el machismo y no es así puesto que yo desde que nací hasta ahora en ningún momento se me ha obligado a llevar pañuelo y nunca me ha puesto la mano en ese momento el hecho de que la mujer islámica lleve pañuelo no significa que sea por puro machismo por obligación de su padre marido o hermana el llevar pañuelo significa que en el islam la mujer es la más importante que tiene porque la mujer es su hermana su madre su esposa puesto que se le concede especial atención en el libro sagrado y al ser lo más importante se la quiere proteger para que nadie le haga daño respetarla esa es nuestra forma de ver la mujer compañero yo hace apenas un año no llegaba ni es mi primer año pues no es por sumisión a ningún hombre lo llevo por respeto a mi religión y puesto que todas las religiones en especial atención a las monoteístas exigen unas obligaciones y unas prohibiciones ¿no sucede esto en materia de castración en el cristianismo? quisiera hablar también del caso de... la historia punta de cara que queréis perdón lo siento vale quisiera hablar también del caso de Pátima Lidris mujer de poco más de 40 años católica de las carreras de geografía e historia marruecos y quiso seguir con sus estudios en Madrid esta empezó a llevar pañuelos islámicos a los 26 años aquí en España no por sumisión sino por libertad propia pero al querer buscar trabajo le obligaron a quitarse el pañuelo hecho a lo que ella se opuso las causas de ese rechazo o de esa posible xenofobia ya los hallamos en el 11S o quizá en el 11M por tanto si el propio artículo 14 de la constitución nos dice que todos serán tratados con total igualdad sea cual sea la rechazo que profesen ¿por qué al buscar trabajo vemos como esa libertad se ve limitada? dicho esto me gustaría concluir diciendo que frente a las desventajas que puedan producirse en el hombre la mujer necesita ser pronunciada no solo publicando normas que reflejen ese hecho sino además de eso también es necesario aplicar esas normas deseo de corazón que se le dé una nueva oportunidad para que se expresen tal y como son sin prejuicios a los musulmanes aquí en España y en el resto de ti Isabel Giles ¿estará presente? no bueno pasamos ella es México Nigeria Nigeria está presente Gidia está por favor presente por favor venga Nigeria Miguel 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 Lidia Juni Lacho es el presidente de la Argentina de la Buenos días a todos feliz día de mujeres a nosotras lo que quiero decir es que nosotros elegirianos mujeres hombres aquí en España para integrar para nosotros es un poquito difícil porque tenemos todo diferente de aquí y todo aquí nos dice que España no tiene ningún conviene con su país para ejemplo una vez que alguien escucha que yo soy nigeriana lo que piensa primero es que prostitución cuando la gente ve mujeres nigerianos siempre piensa que todos nosotros trabajamos de prostitución pero no es así para ejemplo yo soy Yoruba casi todo Yoruba mujeres que estamos aquí todos tenemos educación para ejemplo yo soy administrativa pero aquí en España no puedo trabajar me han dicho que tengo que hacer obligación que tarda 3, 4 años y al final no puedo trabajar porque yo no soy española son uno de los problemas que tenemos aquí como inmigrantes además como mujeres es un poquito no es un poquito es muy difícil para nosotros para vivir aquí para encontrar trabajo porque nosotros no hablamos castellano en Nigeria no no somos como la gente de Argentina Venezuela que habla nosotros no hablamos ninguna palabra en castellano y tenemos que empezar desde a reempatación pero seguimos y gracias a ustedes porque ellos nos ayudan mucho para empleo hemos contado clase de castellano para que la gente pueda aprender porque ahora para conseguir nacionalidad de España hay que hacer examen y si alguien no sabe hablar y escribir cómo vamos a hacerlo y por favor si podéis ayudarnos un poquito más para el tema de trabajo y además para hacer obligación que es muy difícil y al final no podemos trabajar con nuestros títulos y también hay gente que quiere ser dependiente que nuestra amiga que está ahí es modista sabe hacer todo pero aquí en España para montar una empresa es muy difícil porque tendrá gasto 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 eso no podemos hacer no podemos trabajar y qué hacemos por eso es un poquito difícil para nosotros pero gracias a los días a los días a los días a los días a los a los días días a los sí hola yo voy a ser breve en Rusia 8 de marzo es día festivo todas las mujeres no hacen nada y todos los hombres hasta último pobre último borracho busca un ramo de flores para regalar a su mujer que lástima que solamente es una vez al año pero sí eso es así o sea que preparan la comida fregan los platos regalan flores cada uno ya si viene dinero regalan otros regalos ya más valiosos y me gustaría que esto se sentía todas las mujeres en todo el mundo porque es una lástima la verdad porque nos merecemos y bueno estando aquí ¿qué quiero decir? yo vivo aquí ya 18 años en España y lo que no me gusta por ejemplo estoy trabajando soy recepcionista de hotel y cuando me he enterado yo llevo años llegamos en un puesto de trabajo y han cogido uno nuevo y como él es Bocasa y ha dicho que cobra resulta que cobra 200 euros más que yo esto sí que duele esto sí que duele porque yo soy profesional siempre estoy formando sé cuatro idiomas y cuando sabes que simplemente por hecho de ser hombre cobra 200 euros más yo creo que por esto tenemos que luchar chicas no por tener día festivo y que nos traen flores que aún también también por supuesto porque siempre se agradece pero pero por el derecho de igualdad tenemos que luchar porque en Rusia no existe esto al menos cuando yo he vivido desde crecido teníamos teníamos igualdad teníamos igualdad nunca te miraban si eres hombre o mujer nos educaban así y otra cosa quería añadir porque creo que es importante me chocaba mucho porque al principio estaba alquilando el piso y la mujer española me decía ay es que mi hijo tiene 32 años y tengo que hacer su cama y quien es culpable quien es culpable porque tu has sido su cama desde el nacimiento hasta 32 años por eso mi hijo tiene que quiero decir tenemos que educar nosotros mismos nosotros mismos a nuestros hijos entonces ya conseguimos una sociedad espero espero que es posible y vamos a ser todos felices que no se vaya el público por favor si no nos quedamos solas buenas tardes soy Paula Báez pertenezco a la asociación de dominicanos y dominicanas Juan Pablo Guárquez de Mardiales muchísimas gracias Isabel Daniel a todos por invitarme yo voy a ser breve concisa voy a ir directamente a la yaculada para que no nos termine vamos a ver mujer inmigrante todos lo somos todo el mundo ha pasado su más su menos un periodo de adaptación aquí en España verdaderamente pero el 13 de noviembre 1992 hubo una mujer llamada Lucrecia Pérez Matos que fue la primera mujer que sufrió violencia de género inmigrante justamente era dominicana se dio en Madrid esta señora tuvo la mala suerte de tener que venir haciendo escala a través de otros países llegar a Madrid donde sería un racismo pues bastante fuerte yo tengo aquí en España 22 años y cuando veíamos un moreno o alguien diferente nos íbamos corriendo para preguntarle de dónde es por el interactuar con ellos porque éramos muy muy poquitos en Madrid al ser la capital pues sabíamos un poquito más de gente se reunían dos o tres en una plaza que molestaba a los que estaban allí españoles si eran mujeres pues como siempre las mujeres están prostituyendo estén o no estén porque lamentablemente si eres pocona tienes un poquito de curvas eres prostituta no te preguntan si eres profesional incluso a mí en una cena es que eres prostituta perdona soy licenciado de turismo tengo una miastría hago cinco idiomas o sea no me preguntan por de dónde soy simplemente ya te tildan automáticamente esta mujer marcó un antes y un después a partir de ahí comenzaron a computar también las extranjeras que también padecían violencia de género simplemente porque un señor que era militar no iba bien que estuvieran por ahí con la plaza los inmigrantes con una pistola con dos tiros y ya está y para acabar simplemente para darle un susto a los inmigrantes a las mujeres inmigrantes que estaban por ahí esto señores es muy fuerte pero abrió un antes y un después afortunadamente una cosita ser mujer inmigrante es duro ser mujer inmigrante diferente negra es duro y ser mujer inmigrante negra diferente y discapacitada ¿se lo han preguntado ustedes alguna vez? ¿qué les parece? cuando un discapacitado te dice usted no tiene ayuda porque usted está inmigrante usted no tiene un DNI español señores ¿esto sucede? sí en la ONCE Organización Nacional de Ciegos a ti no te dan ningún tipo de ayuda ni un bastón si tú no eres español ¿eso no es también menospreciarte? y si tú eres inmigrante eres discapacitado y decide tener un hijo ¿para qué lo tienes y no puedes ni mantenerte tú? ¿qué pasa? ¿hasta dónde vamos? ¿dónde están nuestros derechos? lo básico de ser madre lo básico de tener una prestación además usted no puede tampoco tener ninguna ayuda porque tiene que tener aquí mínimo 10 años en España y tengo que parar 10 años entonces si no ¿para qué lo trajeron de su país para acá? todas esas preguntas las formulan en la obligación del gobierno cuando usted va a adquirir una ayuda o va a adquirir una prestación o va a adquirir algún tipo y lo digo no porque me lo contaron tengo una niña discapacitada hija de un español afortunadamente en el caso de mi hija hemos ido a tramitar algunas ayudas que nunca no sé cómo lo hago nunca doy el baremo mínimo para que me den nada porque tienen unos baremos mínimos que según la tabla te dan una cosa te dan la otra por céntimos pero nunca llevo una silla de rueda con un inmigrante de un discapacitado lo básico pañales para un discapacitado compresas para una mujer que tiene las reglas de discapacitado mujeres que se casaron se cansaron de soportar al hombre porque no pueden porque a cada momento es pum 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 dice yo voy a continuar mi vida y decide irse para un piso y buscar un piso el piso que usted está rentando te oye en el tono y tú donde eres es la primera pregunta yo soy dominicana ecuatoriana colombiana no ya está al que lado no es que yo quiero una española entonces y es verdad que somos iguales lo más simple el voto señores en España el voto votamos las inmigrantes o los inmigrantes en las elecciones generales si tú no tienes un tenedito no tienes derecho a votar o no dejo ahí la pregunta gracias bueno con esto terminamos gente linda muchísimas gracias por haber venido vamos a convocarnos para la reunión para que hagamos este debate que me has presentado acá también por favor gracias 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 gracias